Lección 4. La perspectiva de los amigos. Verdad central, los cristianos debemos reflexionar cuidadosamente en nuestra respuesta a las personas que sufren. Versículo clave, Job 11, 13, 15. Si tú dispusieras tu corazón y extendieras a él tus manos, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Fundamento Bíblico Job 4, 1 a 5, 27, 8, 1, 22, 11, 1, 20. Viernes, eviten las palabras ofensivas y engañosas, 1 de Pedro 3, 8, 12. Sábado, prepárese para responder, 1 de Pedro 3, 13, 16. Introducción a la lección. Puede ser difícil saber qué decirle a alguien que está sufriendo, llorando, la pérdida de un ser amado. Sin embargo, es posible que sea más difícil aún saber qué no debemos decir. Esta lección analiza a los tres amigos de Job, quienes tal vez con la mejor de las intenciones aumentaron su sufrimiento con sus especulaciones, faltas de toda sensibilidad. Mientras que Job se mantuvo justo y fiel a Dios durante todas sus pruebas, la respuesta de sus tres amigos solo se podría calificar de hiriente en el mejor de los casos. La lección de hoy nos ayuda a reflexionar en nuestras reacciones para con las personas que sufren y tal vez incluso enfrentar nuestras propias actitudes críticas o insensibles. En vez de estas actitudes debemos estar dispuestos a ofrecer amor, ayuda y apoyo. Lectura bíblica en la clase. Job 4, 1, 4, 8, 20, 21, 5, 17, 8, 1, 5, 6, 20, 22, 11, 1, 3, 6, 14, 15. Entonces respondió Elifaz de manita y dijo, al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaba las rodillas que decían, mas ahora que el mal ha venido sobre ti te desalientas y cuando ha llegado hasta ti te turbas. No es tu temor a Dios tu confianza, no es tu esperanza la integridad de tus caminos, recapacita ahora que inocente se ha perdido y en donde han sido destruidos los rectos. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria la ciega, de la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Respondió Bildad su ita y dijo, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueras limpio y recto ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. He aquí Dios no aborrece al perfecto ni apoya la mano de los malignos, aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión y la habitación de los impíos perecerá. Respondió Zofar Namatita y dijo, ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Más, oh, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo, y te declarara los secretos de la sabiduría que son de doble valor que las riquezas. ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y le echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Amén.